Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de mi scrapbooking, de mi proceso de este layout. Este layout está titulado Happy Birthday, Dr. Seuss, y es, o Feliz Cumpleaños, Dr. Seuss. Dr. Seuss es el autor que hace los, o que era un autor de libros de niño. Dr. Seuss tiene cuentos como Cat in the Hat, Fox in the Socks, y son muy lindos los libros. A mi hijo le encantaba, y todavía, porque le lee a su hermanito chico, pero esta es una foto de mi hijo, el grande. Y en esta foto tenía como dos o tres años, estaba en el daycare, y en marzo celebran el cumpleaños de Dr. Seuss. Y esta fue una foto que me dieron, fue imprimida en papel, así es que no es una foto en, ¿cómo se dice? Pues una foto de verdad, ¿cómo se dice? Pero, este, usé un kit que hice con mis reservas, y fue un layout más o menos fácil, porque ya tenía todas las cosas que quería usar en este layout. Al fin de cuentas, no uso ese triángulo medio grandecito, pero lo demás sí alcanzo a usar. Tuve, me puse a hacer este kits de página sola, y ya no he hecho kits nuevos, pero todavía me falta como uno más, y voy a hacerlo de páginas de fotos múltiples, este, porque son varias las fotos. Pero, en fin, en este layout, usé, esta foto es más grande que un cuatro, se me hace que es un cinco por siete, se me hace. Y me la dieron después de que ya no, ya acabaron el mes de las celebraciones, y así es que, pues, no la quise tirar, aunque es de papel, me encanta la foto, y no tengo yo otra copia de la foto. Así es que, esta la decidí poner en su álbum de mi, de mi changuito. Usé varias cosas, tengo líneas de photoplay, estos stickers de cartón, son chipboard stickers, son de Heidi Swab. Este pedazo que estoy, que le estoy poniendo tape doble, de doble cara, es de Recollections. Y, esas calcomanías que están debajo del papel café, son de Dear Lizzie. Estos círculos que estoy pegando son de photoplay, y luego la estrella, las dos estrellas, son de, dos son de Heidi Swab, y la roja es de Mambi. Aquí estoy usando washi tape, porque me encanta la idea de washi tape, pero siempre se me olvida usarla, o me cuesta, me cuesta usarlo, no sé por qué. Pero, decidí usar colores, este, ¿cómo se dice? Colores básicos, azul, amarillo, rojo, y, porque me recuerdan más a colores escolares. Y, decidí usar estos washi tapes, y, y van también con los stickers que tengo hacia la, hacia mi, a mi mano derecha. Entonces, los azules como que no, no son exactamente iguales, pero van, así es que no me molesta que, que no sean exactos. Con que tengan el mismo color, entonces ya se va viendo la, la página más, este, Tengo diferentes tonos de azul, así es que no me molesta que no sean igualitos los azules. Ojalá me dé, me explique bien. Aquí estoy reforzando el washi tape con pegadura en líquido, porque este washi tape como que no pega muy bien. Y, y aquí estoy poniéndole más decoración, es lo que me gusta mucho, es, es, echarle, echarle embellecedores hasta que, la página. Se me hace que, me gusta más cuando tenga más embellecedores, es que así soy yo nomás. Me gusta echarle, 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 y a veces se me hace demasiado y, y pienso, me pienso yo sola. La Daisy ya de veras que sí la, le echaste demasiado. No sé cómo, eh, ser, ah, páginas simples. Así es que me, me cuesta mucho a veces para poder, eh, que sean más simples. A mí me gusta ponerle muchas cosas, porque se me hace como que la página es más feliz. Ah, en fin, todos tenemos varios embellecedores y, pues, no, no pasa nada si usamos demasiado. Este, eh, a los lados de la página se me hace que le faltaba, porque se veía muy, ah, vacío de los lados. Así es que le puse este borde de un punch, y este punch es, ah, viene de un set de, de navidad. Y no decía nada de navidad, solo tiene estrellitas entre el, el scallop. Así es que lo decidí usar con, ah, un pedazo, otro pedazo de, otro tipo de washi, otro diseño. Sí. Entonces, aquí también usé mi, ah, We Are Memory Keepers, ah, typewriter. Máquina de, de escribir, ¿verdad? Y, eh, con eso hice mi journaling. Solo dice de, de que le encanta este autor y que le gusta mucho, ah, leer libros y, ah, algo así. De, en ese, en ese, ah, en ese tono le puse del journaling. So, ojalá que les haya gustado. Y, ah, casi nunca oigo de, ah, personas aquí en español. Si me dejan un, un mensaje de dónde son o de dónde me están viendo, me gust, me encantaría oír de ustedes. Este, o déjenme solo un saludo. Este, me encantaría oír de ustedes. Aquí hay close-ups o, ah, fotos de detalle. Ojalá que les haya gustado la página. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.